Me pregunta permanentemente que por qué soy candidato. La respuesta es muy sencilla. Porque yo nací en este país que se ilumina antes de que salga el sol. Yo nací en este país de niños pobres y almidón. Este país endeudado con los mismos que se lo llevaron todo. Un país lleno de historias de hombres y mujeres de hormigón. Un país lleno de pasión y de alegría. Este país que va con alegrías y con dolor. Con gente linda y con canallas que hoy nos quieren robar de nuevo la ilusión. Un país que no le teme al porvenir que no se deja derrotar. Este país que no me pide visa y al que siempre quiero regresar. Piensa nuevo.